Estar con la mona suave, vivir un noviazgo a lo antiguo, calmados. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. La liendra habla sobre su papá, cuenta que es lo que más le gusta de Dani Duque, muestra el regalo que le dio Dani y confiesa porque aún no se ha ido a vivir con ella. Habla sobre los concursos que ha hecho, dice que jura por su mamá que son 100% reales, confiesa que ya no se quiere comprar carros ni camionetas, solamente quiere invertir en restaurantes y hoteles. ¿Qué opinan ustedes? Bien, Tritán, muy buenos días, ¿cómo están? Les cuento que hice un esfuerzo para gritar porque tengo una pereza, así que nada, hoy quiero jugar Playcito y jugar Play 5, así que háganme preguntas de domingo, preguntas de lo que sea o qué opino de algo, mejor dicho, hablemos. Claro que todavía tengo cubos para el concurso, señores, simplemente deslicen hacia arriba o hablen a este número y solamente quedan tres días con el 20% de descuento. Así que aproveche, si lo quiere comprar, vaya, escriba que le contestan de una y tiene 20% de descuento hoy, mañana y pasado mañana. Liendritas, qué buena pregunta, yo no paré de hacer mis vlogs, ni me desanimé, ni me da pereza, sino que yo iba para Europa y casi todos los países de Europa están cerrados. Iba a hacer otros vlogs acá en Colombia y también cerraron las cosas por cuarentena, entonces estoy esperando que esto pase para viajar, pero muy pronto, se los ju... No, yo no tengo papá, señores, mi papá lo mataron a los tres meses de yo haber nacido, no era una muy buena persona, saliendo de la droguería, de comprarme una droga a mí, le dispararon, golpeaba mucho a mi mamá, entonces pues perdí como mucho interés en él, pero no, nunca supe nada ni me creí con papá. De mi vida pasada, extraño mucho que yo valía verga si llegaba a un lugar, a mí me gusta mucho hacer videos, hacer historias, pero a mí no me gusta la fama, entonces extraño mucho que yo llegaba a un lugar, era como si llegara a cualquiera, no me gusta ser el centro de atención de algún lado o que yo llegue y digan, ay, vea el que llegó, no. Liendritas, para serles sinceros, no están mis planes cambiar la camioneta que tengo, hay veces ni la utilizo, ando mucho en scooter, la verdad ya que me es esa etapa como de comprar lo último que salió o como andar en lo más chima, no, ando invirtiendo mucho en hoteles, en propiedades, pero eso ya no. A mí el dinero no lo es todo, pero para mí es lo más importante, señores, por ejemplo, en mi caso, yo soy la persona más desprendida, me da igual si tengo plata o no, mantengo todo el día pelado, pero me gusta mucho porque con el dinero reparto felicidad, como que hago feliz a mi familia, a los amigos, al de la calle, a todo mundo. Liendrita, les cuento que dejé Free Fire porque me estaba gustando tanto de que ya me estaba desenfocando, por ejemplo, todo el día mantenía ocupado, terminaba en la noche, jugaba como desde la 1 hasta las 6 de la mañana, me trasnochaba y ya no me sumaba, entonces decidí dejarlo porque estaba muy enviciado. Yo soy equipo microfútbol, yo juego demasiado micro, o sea, yo para pisar el balón, tirar vergas en cancha de pavimento, soy muy bueno porque de verdad me crié jugando micro, pero para la sintética casi no soy bueno, pero porque soy equipo barrio, micro, me extraño. Liendrita, no me interesa comprar carros últimos modelos, demostrarle a ustedes que estoy ganando plata, no, para mí lo que quiero es esto, quiero comprar edificios, quiero armar hoteles, restaurantes, quiero empezar a invertir en cosas que me sirvan, no en cuatro llantas. Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que aparte de mí tiene que hacer, que tiene su vida hecha, ¿me entiende? Que uno no tiene que estar diciéndole, ¡hey, haga algo! Levántese temprano, ¿sí me entiende? Lo que más me gusta es que es una mujer que ya está criada, que uno no tiene como que, ¡hey, haga algo! Ay, Liendrita, si supieran que a mí me han amenazado tantas veces para darse, pero yo vengo del barrio y si algo tengo claro en mi vida es que el que va a hacer algo no le dice nada. Así que yo soy del equipo que le tiene más miedo a los callados que a los bullosos. A mí alguien me amenace y ¡hágalo que le la puta gana! Liendritas, por favor, necesito que me haga un favor. Vea, esta era la cuenta de mi sobrina y un chandoso me la robó y me está pidiendo plata para entregármela y yo plata no le voy a dar. Así que si usted la sigue, déjela de seguir, por favor. Métase aquí y déjela de seguir, por favor. Vamos a bajar esa cuenta y si la puede denunciar mejor. Pero déjela de seguir, si usted pronto la ha seguido, déjela de seguir porque de verdad no me muevan en cambiar el nombre y todo y están robando cuentas, así que también cuide mucho su cuenta que están robando cuentas muy fácil. Por favor, déjela de seguir que yo plata no voy a dar. Por favor, por favor. ¿Qué opino de Nicolás Arrieta? Él a mí personalmente me cae bien. Ha tenido problemas con muchos amigos míos, pero yo no me meto en problemas de nadie, ¿sí me entiende? Cada quien con sus peleas, pero a mí personalmente me llevo bien con él porque lo sigo hace muchísimo tiempo. Ah, sí, la verdad ni yo pensé que iba a tener a alguien tan rápido, pero cuando uno es buena persona, Diosito, le manda buenas personas a uno, de verdad. Entonces, tampoco me metí con cualquiera. La mona es alguien grandioso. Uno tiene que saber reconocer. Mucha gente me está preguntando que qué regalo me dio la mona y la mona me sorprendió con una cámara profesional para vlog, la mejor del mundo. Me dio esta cámara, este kit para grabar los vlogs. Apenas abran, véala. ¡Wow! La mona me encanta. Señores, yo tengo la cuenta verificada, entonces eso me da mucha seguridad, o sea, con el chulito azul. Pero si usted quiere, puede tener su cuenta, va hacia ajustes, seguridad, activar verificación a dos pasos, la activan, ponen su celular para que cada vez que abran su cuenta tenga que meter el código que le llega. La cuenta de Mauro Gómez me la robaron, señores, me la robaron. Me estaban pidiendo 20 millones para entregarla y yo dije que no. Estoy haciendo unas vueltas con Instagram a ver si me la entregan o si no me creo otra, pero me la robaron. Casi dos millones y me la robaron. Mamá, si la recupero, pero... Yo creo que lo que más me fastidia de una persona es que no haga nada, sea perezos y yo orgulloso de eso. Como que a mí no me gusta la gente perezosa, me da rabia. Me gusta gente que trabaje, que sea activa, que se mueve, que uno diga, ¡uh, qué chingas de marica! Por la gente perezosa, no. Ahorita la gente que se mantiene quejando, ¡ay, no suerte! Ahora, denme un momentico que les voy a mostrar un productico, algo que usted va a querer comprar. Sí, señores, hablo del depil ya. ¿Qué hace esto? Pues depila, pero no normal, sino que depila ya. Viste cómo me empecé aquí a equivocar, pero no importa. Toma, comprate depil ya. Viste cómo me recuperé y esto te aflita hasta los pies. Viste cómo soy productivo y esto te aflita hasta los pies. Ombligo. ¡Oh, oh, oh, señores! ¡Sí, señores, depil ya! El producto que está de moda, y recuerden que lo venden al por mayor, así que ya saben, quiere depilarse en cinco minutos o hasta al menos, depil ya. Llega hasta cualquier rincón de Colombia y, parce, si compran ya mismo de mi parte le hacen un descuento. Así que deslice y compre depil ya. Yendritas, porque quiero vivir el noviazgo bien bacano, bien chisma. Hoy en día la gente mantiene con tanto afán. Se conocen con alguien, a la semana le dicen te amo, ya quieren vivir juntos, tener hijos. No, yo quiero estar con la muna suave, vivir un noviazgo a lo antigua. ¡Calmados! Mi nombre completo es Carlos Mauricio Osorio Gómez. Cumplo años el mismo día del hijo de Cristiano Ronaldo, o sea, el 17 de junio. Tengo 20 años, no terminé bachillerato, no me gusta usar jeans, calzo 38 y no quiero operarme en nada de mi cara porque me amo tal como soy. Mi nevera, pura nevera de pelado que vive solo a lo bien, pura nevera. Vea, esta es la nevera de la aliendra. Gators, gelatina, juguitos, cositas copa. Ay, señores, de parte mía, se los juro por mi madre que mis concursos son 100% reales. Lo juro por mi madre que todos los premios que en algún momento he prometido los he entregado. Y además uno para qué roba, si ustedes ganan los premios y uno gana por otro lado. ¿Saben qué? Esto es un consejo para mis amigos, conocidos, que les gusta mostrar su empleada por redes sociales. Cuidado, que después de usted su empleada es la que mantiene en su casa y tiene acceso, así que, o que por dar lora les terminan robando. Me da mucha risa como hay gente que dice, no le da pena que no terminó el bachillerato. Gas, hey, bruto, no le da pena andar por ahí sin ni siquiera un cartón. No le da pena a usted que lo terminó y vea dónde está. Y, ay, María, pena diría a usted que lo superó alguien que no lo terminó. Ay, María, estoy acá haciendo una morcillita con huevos y arepas, señores. Yo sí quiero estudiar algo, pero a mis 25 años, yo desde ahorita, de mis 20, a mis 25, solo voy a producir plata. Solo me voy a poner a hacer mucha plata y a los 25 sí, paro. Y digo, bueno, ¿qué quiero estudiar? Ahora sí, vamos a ver. Señores, terminé de cocinar. Vamos aquí estos dos juguitos. Y vea, listo el pollo. Bueno, el huevo. Vea, me hice un huevito con arepa, morcilla y los juguitos. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.